María Fernanda Cabal arremete contra la paz total de Petro por violencia en el Cauca. Un día lleno de violencia se vivió en el departamento del Cauca, uno de los más azotados por el conflicto armado y la disputa entre diferentes grupos armados, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional, ELN y las disidencias de las FARC, especialmente el Estado Mayor Central, que es comandado por alias Iván Mortisco. En menos de 24 horas fueron asesinadas seis personas, cinco de ellas en un resguardo indígena durante la madrugada de este viernes. El sexto asesinato dejó como víctima mortal a Elber Abonía Rodríguez, alcalde del municipio de Huachene. Ante esto, la senadora María Fernanda Cabal no dudó en irse de frente contra la política de paz total del presidente Gustavo Petro. Uno de los principales proyectos sin insignia del jefe de Estado y que, hasta el momento, no ha dejado muy buenos resultados, pues tal parece que la violencia se ha apoderado de varias zonas de Colombia, como es el caso del Cauca. Por medio de su cuenta de X antes Twitter, la congresista del Centro Democrático condenó el asesinato y cuestionó esta iniciativa del máximo mandatario. La paz total de Petro, lamentable hecho criminal que acabó con la vida de Elmer Abonía Rodríguez, alcalde de Huachene Cauca, escribió.